hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo subir tus vídeos a la mejor calidad a instagram o sea cómo subir tus historias o reels o vídeos a instagram a la mejor calidad sin que se afecte la calidad nos vamos a ir a instagram y este tutorial es muy rápido nos vamos a ir a instagram de aquí nos vamos a pasar a nuestra cuenta nos metemos aquí al lado donde está el muñequito y de aquí vamos a abrir las tres las tres rayitas que nos salen en la parte superior derecha de ahí nos metemos en configuración después nos vamos a bajar a la parte donde diga cuenta y después de aquí vamos a buscar la opción que diga uso de datos aquí sale nos metemos ahí a uso de datos y esta es la opción que te traigo subir con la calidad más alta le vamos a tocar aquí para ya con eso vamos a hacer que se suba con la mejor calidad nos vamos para atrás nuevamente para atrás nuevamente para atrás y vamos a quitarlo de segundo plano para que se actualice esto que acabamos de hacer para que se actualice un poquito y ya te salga con la mejor calidad puede pasar una media hora una hora en lo que se actualice en el icloud ok si en dado caso que no se actualice en icloud lo único que tenemos que hacer es meternos y borrarlo eso te lo traigo en un próximo vídeo por si tú ocupas ese vídeo déjamelo aquí abajito en la en los comentarios que porque se te buggeo de que de tomo se suben en mala calidad lo que voy a hacer ahorita a continuación es probar que se suba en buena calidad y eso nos advierte que tarda un poquito más voy a permitir acceso a todo de aquí me voy a meter voy bueno yo te recomiendo que no los graves directamente de aquí ok miren de aquí no los graves directamente si no los graves directamente desde tu cámara te vas tú grabas tu vídeo aquí directamente desde la cámara ya sea que lo hagas aquí o lo edites pero es la mejor calidad que puedes agarrar directamente de la cámara entonces ya que está ahí solamente lo vamos a cargar en esta ocasión voy a subir un vídeo a mi historia no a mí puedo subirlo a real o hay veces ya se sube al mismo tiempo entonces vamos a cargar el vídeo y vamos a cargar yo creo que este vídeo para que veas con qué calidad se va a subir miren cómo se ve ahí entonces le vamos a poner en siguiente no le vamos a agregar ningún filtro y le ponemos en compartir y listo ok como vemos ya se subió pero cuando el vídeo es un poco más pesado pues si tarda un poquito más cuando lo grabas con la cámara de atrás que es 4k pues entonces si pesa más miren como podemos ver ahí se graba en muy buena calidad ha de hecho ahí sigue diciendo que se está subiendo todavía entonces estamos viendo que si tarda en subir cuando es de buena calidad ahí está grabado a 1080 de 30 fotogramas pero igual cuando lo grabes a 4k no te lo va a subir a 4k pero si te lo va a acercar a ese tipo de calidad entonces ahí probamos que vemos que la historia cargó y se ve muy bien se ve muy bonita y pues chécale si tú a ti se te bugeó y déjamelo en los comentarios para hacerte un próximo vídeo para desbukear la calidad y eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy nos vemos para la próxima bye